Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki. Quiere un besito a un naki, puré flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki. No le bajes, el puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Numba. Taki-taki, Numba. Taki-taki, Numba. Taki-taki, Numba. Taki, Numba. No quiere, pero se quiere con miel en la equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 no pa Did you speak? Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste When I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dancing on my, ooh, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta Need a trap, but no one can stop me What my talkie, talkie, wanna see my talkie, talkie, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba